...de los grados de corrupción que se ha dado al interior de la sociedad chilena y esa corrupción tiene que ver fundamentalmente con la instalación del modelo económico a través de su triada que es la política de la demanda, la oferta y el precio. Ahí es donde está la esencia del problema de la corrupción, es decir, el personaje en este país, tanto del empresariado y de los que se extraen desde el empresariado, el hecho de querer ganar dinero rápidamente a través de esta triada, demanda, oferta y precio, pero bajo cánones fundamentalmente delictuales, de corrupción, de cohecho, etc. Bueno, ese fenómeno no ha estado al margen, la gente ha tomado conciencia de eso y ya ha tomado, digamos, palco, se ha instalado desde la gradería durante el sector de la sociedad chilena a observar este fenómeno, mantenerse al margen. Y digo, mantenerse al margen en el hecho de no participar, por ejemplo, de las elecciones presidenciales y de parlamentarios y de otro tipo de elecciones hasta en los propios sindicatos, en las propias empresas donde trabajan estos trabajadores. Se han dejado de participar, como te decía, desde instancias básicas, hasta instancias de orden superior, como ha sido en el ámbito político. Porque no debemos desconocer, es decir, hay un poquito más de un 50% de gente con capacidad, con discernimiento, con conciencia para poder participar de las diferentes manifestaciones, de una vez a través del voto, que no lo hacen. Se nos tiene al margen de esto, aún. Pero, ¿cómo uno puede salir de esa situación? ¿Cuál es el plan? El plan de eso es que justamente el Frente Amplio se ha propuesto ser partícipe de toda esta problemática que ha traído esa sociedad chilena, en dar una propuesta nueva, retomar esas confianzas hacia la gente, y en eso ha sido clave cada militante, cada simpatizante, y cada persona que ha ido entendiendo de que existe una nueva alternativa política dentro de todos los marcos restrictivos que hay, dentro de toda esa camisa de fuerza que dejó la dictadura en términos institucionales, y que la derecha defiende muy bien, tanto en el Parlamento como en el seno del mismo gobierno. Frente Amplio se ha planteado, digamos, ganarse nuevamente la confianza en la gente, y para eso hemos hecho propuestas nuevas, de todo tipo. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de los trabajadores, nuestra propuesta es acabar con el sindicato clásico que está al interior de la empresa, acabar con este tipo de sindicato atomizado, acabar con los grupos de sindicatos, y formar un sindicato único por rama, y una negociación colectiva única por rama, como lo hacen los países modernos. Yo no sé por qué este empresariado le tiene miedo a los sindicatos, le tiene pavor a los sindicatos, le tiene pavor al poder que puedan ejercer, digamos, grupos de dirigentes sindicales que con toda sinceridad y honestidad, digamos, velan porque la calidad de vida pueda ser más sustentable y haya una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias. Y eso en el fondo. En el ámbito ecológico, por decirte, las últimas problemáticas que han habido en este país respecto de la instalación de centrales hidroeléctricas, de centrales termoeléctricas, y de las cuales hay muchas en el país, que todos sabemos los efectos a cien años que provocan la quema del fuego y del área que irradia, derechamente el conjunto de la gente en las distintas zonas se ha opuesto a eso, y eso ha tomado conciencia a la gente a nivel general en el país, porque necesitamos una política energética, hay que darle solución al problema de la energía en Chile para guardar un salto cualitativo, pero que también eso tenga un costo respecto de su relación con la naturaleza en su más mínimo, y que en realidad en lo que vino la conceptación no ha presentado una propuesta seria en torno a eso, sino que todo se ha visto, se ha relacionado en el ámbito, digamos, de la mercantilización de la zona y la expoliación y la explotación de los recursos en la zona a diestra y siniestra, sin ningún cálculo. Ok, ok, entiendo. Ustedes tienen buenas propuestas en varias áreas. También tenemos propuestas en el área de salud, tenemos propuestas en el área previsional, y tenemos propuestas en el área de vivienda. Cosa que lean nuestro programa. Bien. Sin embargo, los comunistas van a decir, ellos también tenían buenas propuestas hace cuatro años. Llegaron al gobierno, allá tal vez podrían hacer cinco por ciento de lo que pensaron hacer, o de todas sus ideas, y la gente se enoja, porque ellos llegan a Corea y no logran hacer todo. No hay la posibilidad de que lo mismo podría pasar a ustedes, que digamos que la próxima vez llegan a un 30 por ciento o algo, tienen que ganar junto con otros grupos, otros partidos, y no logran hacer todo, y la gente dice, ah, Frente Amplio, la misma cosa como el Partido Comunista, como los socialistas, al fin nadie hace todo lo que proponen. Una de las propuestas políticas de fondo que no hemos planteado los Frente Amplio, es acabar con la Constitución de 1980. Y esto es fundamental en lo que es la administración, digamos, del país, en la administración del gobierno, en la administración de las instituciones y en la administración de los leyes, en conjunto con lo que llamamos la ciudadanía. Y eso es lo interesante en base a una propuesta nueva. Y partiendo porque queremos cambiar la Constitución del 80, que para nosotros es un instrumento político fundamental para poder llevar a cabo estas nuevas propuestas. ¿Por qué digo esto? Porque, en realidad, justamente, desde esta semana se instaló dentro del Frente Amplio esta discusión de que elementos, compañeros dirigentes, puedan ser parte de un futuro gobierno, digamos, de lo que se llama la nueva mayoría. Bueno, ese es un tema que tendrá que resolver cada colectivo y el colectivo a su vez en su conjunto como Frente Amplio respecto de cuál sería el rol o el papel a jugar de un compañero X en un determinado puesto de gobierno, digamos, y de alturas de poder. Pero también hay que tomar en cuenta que en realidad no hay mucho campo de creación de algo nuevo en cuanto siga instalada todo el formato que diseñan las políticas que emanan de la constitución del 80. Porque eso tiene una serie de restricciones que en realidad no dejan dar ese salto cualitativo respecto de propuestas nuevas que no tengan nada que ver con el pasado heredado de la dictadura. Entonces, veo también que hay compañeros que van a entrar en una contradicción en esto de acceder a ejercer puestos de gobierno. Entonces, eso será si ustedes realmente no solamente unos compañeros pero como si todo el Frente Amplio será parte como una gran parte de un gobierno ustedes proponen eso o si no no hay gobierno. En realidad yo creo que si hay compañeros Frente Amplista que los hay que están dentro del gobierno y los que tal vez puedan llegar a puestos de mandos medios y puestos estratégicos yo creo que lo fundamental es cimentar allanar el camino para que en las relaciones que tengamos digamos en las influencias que podamos tener se nos allane el camino digamos para que en cinco años más nosotros seamos gobierno es decir nosotros le preparemos la entrada a una gran cantidad de compañeros para que desde ya lleguen informados de cómo se administra esto y lo nuevo que queremos digamos introducir para cambiar digamos la forma de hacer políticas en puestos fundamentales como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente que va a ser clave por ejemplo en el tema energético de aquí al futuro ahora si va a ser una diferencia entre si gobierna Guller o Piñera la próxima vez o va a ser la misma política o cómo otra controversia que desde el punto de vista política que se desarrolló en estos días digamos de pre votaciones a la primera magistratura y pos de estas elecciones es justamente que no da lo mismo que en gobierno nosotros ya tenemos una experiencia de vivido bajo un gobierno de derecha ellos jugaron mucho a esa demagogia respecto de que porque eran los dueños del capital fueron los propios dueños los que pasaron a administrar el estado y con eso dieron la cobertura y la apertura a grandes a masivas fuentes de trabajo pero la pregunta que se hizo en el mismo momento era qué tipo o qué calidad de trabajo y bajo qué condiciones bueno yo creo que los trabajadores aprendieron esa experiencia por lo tanto hoy día no es lo mismo que llegue nuevamente un gobierno de derecha a administrar lo heredado por la dictadura porque justamente desde que ellos se instalaron en el poder el año 2010 la calidad o la precarización digamos de la fuerza de trabajo en este país quedó instalada hasta hoy día nosotros sufrimos las consecuencias de una precarización profunda de la calidad de trabajo en Chile es decir una precarización de la mano de obra subvalorada en lo que ellos insertan en política laboral bajo estas políticas o premisas de la oferta demanda y precios digamos del mercado de trabajo es decir hay una mano de obra muy deteriorada precarizada y a su vez surte como efecto también una precarización digamos de de los salarios de los sueldos y eso en contradicción con un país que ha ido en alza respecto del valor del dinero ha ido en alza respecto de de los precios de los utensilios básicos de vida es decir este país es un país caro pero a su vez tiene masas de trabajadores que precarizados con bajos sueldos entonces en esa realidad se inserta el Frente Amplio para hacer digamos nuevas propuestas ok entonces aunque ya entonces igual obvio que ustedes quieren gobernar pero hasta este punto realmente sería peor con un Peñera en el gobierno porque podría destruir mucho más para llegar a este punto ok bueno ustedes tienen aquí el sistema presidencial lo cual no tenemos mucho en muchos países europeos que diferencia realmente haces porque el parlamento ya está ya está listo quien va a estar en el parlamento entonces que diferencia va a ser si el gobierno es uno reloto porque al fin del día igual tienen que hacer votos en el parlamento si hay una serie de propuestas políticas que en realidad se van a tener que transformar en proyectos políticos que van a tener que ser autorizados para llevar a cabo por ley y esas leyes digamos se traducen y se hacen en el parlamento un parlamento que hoy día a mi juicio está muy dislocado pero si aún manteniendo esa camisa de fuerza digamos que forzó la dictadura si bien es cierto yo le hago una crítica a la reforma a la ley de partido a la última que hubo respecto bajo el gobierno nacional de Bachelet hubo una reforma se acabó con el antiguo sistema binominal pero todos los que estamos vinculados al área jurídica sabemos que echa la ley está hecha la trampa y esa trampa consistió digamos en que nuevamente compañeros que sacaron una alta votación no fueron elegidos al parlamento derechamente o sea tenemos casos concretos acá de dos compañeros del Frente Amplio uno que sacó la más alta votación de mayoría en el país Jojo Jackson con más de 100.000 votos y hubo otro compañero que también lidera dentro del Frente Amplio que es Alberto Mayor donde saca cerca de 25.000 votos y no es elegido entonces el sistema trae esa deformación que queremos que lo más pronto digamos se corrija para explicar esa ley la idea era que antes siempre todos los partidos entraron en las elecciones bajo dos banderas correcto la antigua ley solamente llevaba que fueran elegidos componentes de dos bloques hoy día se acabó con esos dos bloques y se les da la oportunidad bajo otro sistema de que distintos bloques hoy día lleguen al poder legislativo es decir también tenga una amplia oferta la masa ciudadana para que pueda elegir a los distintos candidatos que les tiene conveniente pero esos distintos candidatos digamos se circunscriben a a ciertas reglas digamos que imponen la nueva ley de votaciones y escrutinio y de partidos y ahí está hecha la trampa porque también llegan personas al parlamento en realidad con votaciones muy bajas poco representativas digamos en relación a las mayorías representativas y bueno habrá que corregir eso con otra reforma y ojo yo creo que también es importante decir que en realidad los antiguos sectores empresariales de este país que se hicieron millonarios digamos alero de la dictadura que fueron digamos los cómplices activos y pasivos de toda la represión y la violación a los derechos humanos que hubo en contra de dirigentes sociales sindicales dirigentes políticos esta elite en realidad diseñó una política totalmente antirreformista la elite dura de este país no es reformista y eso sería muy interesante que en realidad los sectores de izquierda entendieran eso y a partir de eso digamos podamos discernir y diseñar políticas que vayan más allá de una reforma ok si no son reformistas es decir que quieren no solamente pequeños cambios aquí y allá sino quieren como un cambio fundamental ciertas cosas cambios de fondo digamos a ciertas problemáticas que atraviesan a la sociedad chilena ok bueno muchas gracias